¿Qué tal Víctor? Está un poco entera, ¿eh? Sí El caldito está espectacular Pero la patata Un poquito de tiempo Le ha faltado tres pueblos Ha ido muy corto de tiempo Tengo que hacer que los engranajes de la máquina funcionen un poquito mejor Y encajar más los tiempos Y me ha faltado tiempo de cocción de patata David Pues he preparado un cremoso de patata Envuelto en un velo de panceta Y para bajar pues un poquito la cremosidad y la grasa Le he aportado un licuado de hinojo y manzana verde Tiene un aspecto súper primaveral, ¿eh? Como fresquito Yo lo definiría como que sabe Como estética tiene Fresco, delicado, cremoso, boca Yo creo que le ha gustado el plato Ha dicho que era un plato fresco en boca Una presencia muy fresca, muy primaveral ¿Tú probaste el plato antes de emplatarlo? Probé por separado la... ¿Te parece que estaba bien equilibrado, bien compensado? Pienso que está bien... ¿Crees que el tuyo se merece la inmunidad? Bueno, yo espero que sí La verdad que sus reacciones, sus impresiones Impone y me impone muchísimo Fran, ¿qué tienes escondido ahí? Bueno, pues he puesto al final de la campana y la amo un poquito, ¿no? Para eso esto que es ahumar He hecho un guiso ¿Has dicho que lo has ahumado o que la has armado? La he armado y la he ahumado No, bueno, he intentado hacer un guiso muy de costa, ¿no? Del pescador Con ese caldo rico, en este caso el ocho de calamar Es muy bonito estéticamente hablando No es fácil hacer un plato bonito con un guiso Luego ya he aprovechado también el calamar Si hubieses tenido un poco más de tiempo, creo que lo hubieses hecho de 10 total Yo creo que es un plato muy rico Y con mucha verdad Además, hay como mucho fondo, ¿no? Me he dicho, Jolín, qué bien, qué guay, que le gusta, ¿no? Aunque luego haya habido algunos mejores, ¿no? Pero por lo menos el mío le gusta Solamente me chirría un pelín el punto de cocción del calamar Sí que es cierto que lo marqué muy fuerte a la plancha Y luego lo volví a repasar un poquito para montar el plato Y ahí se me puede abrir Ahí se te puede abrir un poco de punto Teresa He hecho una crema Una crema de patata Que lo que quería recordar es el sabor de las patatas asadas A mí, personalmente, me hubiese gustado Con más, como diría, chicos, con más rock and roll O sea, un poco falta de sabor Aquí ha sacado pegas Aquí ha sacado pegas Y aquí no te han sacado casi No sacan pegas Se lo llevo Los elementos como que están todos tan parejos Que no hierven, no destellan, no me llegan ahí Gracias Si hubiera tenido más tiempo Sí que hubiera hecho un plato mejor Porque lo hubiera probado Para saber si está bueno o no Aquí eso es imposible No hay tiempo Yo tengo muy claro, ¿no? El tipo de cocina que hago No pretendo, en ningún caso Hacer un tipo de cocina que no es el mío Y, bueno, a esperar que diga el jurado Bueno, pues... Pues ahí está la cosa un poco El Teresa para mí estaba muy plano Para mí el de Teresa es demasiado confuso El de Víctor me ha parecido muy arriesgado Pero no me ha llegado Cualquiera de los cuatro platos se lo pueden llevar O sea, no creo que ninguno de los platos estuviese mal Simplemente que en algunos aspectos hemos fallado La interpretación de la papa con chocó Que ha hecho Fran Me ha parecido impecable Pero es que además el punto de la patata para mí clavao Para el gusto le falta concentración de sabor en el caldo A mí me ha sorprendido muchísimo La frescura En el primer bocado Me tocó el trozo de ajo Ah, un trozo de ajo Sí, un trozo de ajo frito que se me comió el plato entero Estamos en un concurso de alto nivel Son errores que no deberíamos de pasar Entonces lo tenemos Vale, venga va Nosotros hemos tomado ya una decisión Pero me gustaría que vuestros compañeros estuviesen aquí para escucharla Los cuatro habéis hecho un muy buen trabajo Y si hay un plato que nos ha conquistado más Ha sido un plato que nos ha revelado más cosas del cocinero que lo hace Y eso nos gusta a los tres muchísimo Por eso, en esta ocasión Quien creemos que se merece la inmunidad Es En el momento que iban a decir el inmune Yo estaba con los dedos cruzados esperando que dijera mi plato Fran Si una persona gana los primeros cuchillos y ahora gana la inmunidad en el concurso Pues al final Yo pensaría, joder, este tío hay que tener cuidado con él Fran, acércate por favor Si, 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 si CC por Antarctica Films Argentina